Amigos, sean todos bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el día 15 de agosto, es decir, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Como toda solemnidad litúrgica, tiene el carácter de importancia que está incluso por encima del domingo. Cuando coincide el 15 de agosto con el día domingo, entonces se celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Bueno, y nuestra exégesis simple en esta ocasión tiene como evangelio un texto que es amplio, que es largo, bello, profundo. Es básicamente la visita de María Santísima o una parte de la visita de María Santísima a su prima Isabel, y luego el cántico de María, que muchas veces se conoce como el Magnificat, por la primera palabra que tiene ese cántico en latín. Durante muchos siglos la iglesia ha rezado principalmente en latín, entonces tenemos esa expresión en latín, en magnificat anima mea dominum. Así empieza el cántico en latín, y por eso se le llama magnificat. En la traducción usual actual de la liturgia empieza con estas palabras, proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso va a ser como el centro de nuestra reflexión, y como de costumbre, vayamos al texto griego, pero con una advertencia. Precisamente como se trata de un texto tan amplio, un texto tan largo, lo cual es una gran riqueza, para que este programa no sea excesivamente largo, entonces vamos a considerar solo los primeros versículos de ese cántico, y en otras fiestas en los que se escucha el cántico de la Virgen, podremos avanzar con otros versículos. No sé si me explico, es decir, no vamos a tomar todo el cántico de la Virgen en esta oportunidad, sino solo algunos versículos, y en otros días litúrgicos, entonces pues tomaremos otros versículos. Eso con el favor de Dios, eso con la bondad de Dios, y el propósito es, como ya se ha explicado, que no sea demasiado largo el programa, porque la riqueza es muy, muy grande la que hay aquí. Entonces vamos al texto, el texto en español sí lo vamos a leer completo, tomado obviamente del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, y los versículos, que son casi 20 versículos, son del 39 al 56. Empezamos entonces con la lectura del texto en español. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Ese es el texto en español. Vamos a asomarnos a algunos elementos del vocabulario, que es lo que hacemos en estas exégesis que llamamos exégesis simple. Una pequeña aclaración. ¿Por qué se lee este texto en la solemnidad de la Asunción? Pues claramente es el cántico de María el que tiene el protagonismo, como ya dijimos antes. La asunción de la Virgen María no es otra cosa sino la culminación de la obra de Dios en ella. Y la descripción de lo que es una vida en Dios, la descripción de lo que es un alma en Dios, es exactamente lo que encontramos en las palabras de la misma Virgen María, según aparecen en este pasaje. Esa sin duda es la razón por la que aparece, por la que tenemos este texto en la solemnidad de la Asunción. Por otra parte, esa porción de la visita de María a Isabel, trae para nosotros las palabras de Isabel, particularmente el júbilo de encontrarse con la madre del Señor, la bendición que ella siempre porta y esa bendición que ha pasado al Ave María en el pueblo católico, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Entonces vamos al versículo 39. Dice este versículo Anastasa viene del verbo anistemi, el verbo gistemi pues es el que indica el situar, el poner. Entonces anistemi tiene la preposición aná, de la cual ya hemos hablado varias veces. Aná y histemi. Aná indica varias cosas, se utiliza para varias cosas. Es una preposición que a veces indica hacia arriba, que es el caso acá, por ejemplo. Aná también puede indicar la persona que se recuesta, la persona que se va hacia atrás. Entonces puede ser hacia atrás o puede ser hacia arriba. En este caso anistemi pues indica el ponerse hacia arriba, que es levantarse. De aquí viene claramente la palabra anástasis. Anistemi es un verbo importante en la medida en que se utiliza también para la resurrección. Por ejemplo, en el caso de la resurrección de Lázaro. En el caso, en el caso de la resurrección del Señor, fue levantado de entre los muertos. Y de hecho la resurrección en griego se menciona con la palabra anástasis. La anástasis que viene de este verbo anistemi. Anastasa, también de ahí viene pues el verbo, el nombre propio Anastasia. Anastasia. Entonces viene de anistemi. Entonces Anastasa es un participio de Auristo que indica una acción cumplida. Entonces es habiéndose levantado, habiéndose puesto en pie. ¿A qué hace referencia aquí? Pues este pasaje está inmediatamente después del pasaje de la Anunciación. Y es interesante, es interesante porque el pasaje de la Anunciación pues nos habla como de esa obra que sucede en lo más profundo del corazón de María. Lo que sucede en el vientre, esa palabra la vamos a encontrar aquí, coilía, ¿no? Es el vientre, las entrañas. Entonces lo que sucede en el vientre, en el vientre de María. Pero ahora se habla de un movimiento, si la Anunciación nos presenta el movimiento de Dios hacia María y ella es la que recibe, aquí al levantarse es ella la que se pone en movimiento. O sea, el punto fundamental con Anastasia es que más que la acción física de que si estaba sentada o acostada y se levantó, es el ponerse en movimiento. Ella ha recibido el movimiento de Dios, Dios ha venido a ella y ahora ella se pone en movimiento. Un modo muy bonito de decir esto es que en la Anunciación ella es evangelizada y en este pasaje que conocemos como la visitación, ella es la evangelizadora, portadora del Evangelio. Anastasia de Mariam, pues es el nombre de María, pues es el nombre de ella, María, entais gemera istautais. Gemera, lo hemos dicho muchas veces, es el día, entais gemera istautais, en aquellos días o en esos días, también se podría traducir. Habiéndose levantado María, habiéndose puesto en movimiento María en esos días, en aquellos días, Eporewethe fue, está indicando el movimiento, encontramos, se trata de un verbo que está en indicativo de oristo, Eporewethe, ¿De dónde viene ese Eporewethe? No lo hemos destacado aquí, pues viene de Eporewomai, Eporewomai que es viajar, entonces Eporewethe es, viajó, fue, Eporewethe eisten joreinen. Eporewethe, este, estoy pronunciando mal, Eporewethe, pues nosotros recordamos que ese oros indica montaña, Eporewethe es como la región montañosa, la parte montañosa. Eporewethe es, metaspudes, con prisa, eispolin yuda, a una ciudad, entonces, polis es ciudad, eispolin yuda. Yuda, pues es una ciudad de Judea o de Judá. ¿Por qué se llama ciudad de Judá? Pues porque pertenece a aquella parte de la tierra prometida que en tiempos de Josué fue otorgada a Judá y a su descendencia. Bueno, ya Judá no vivía en esa época, obviamente, entonces a la tribu de Judá. Se utiliza la expresión polis, que nosotros la asociamos con una ciudad, no debía ser muy grande, no se nos dice tampoco el nombre de la ciudad. Actualmente ese sitio, según todas las tradiciones, es Ain Karim, y entonces, pues aquí se le llama ciudad, pero debía ser un poco más, corresponde un poco más a lo que nosotros llamaríamos tal vez un pueblo o incluso una aldea. Bueno, esa palabra ya es conocida para nosotros, esa raíz, elzen, es la raíz que corresponde a erjomai, que es otro de los verbos de movimiento, pero erjomai es viajar, ir, erjomai es moverse, desplazarse, pues está indicando el movimiento de algo que entra, que tiene una dirección. Entonces, elzen, entró, oikos es casa, también lo hemos comentado otras veces, oikos es casa, de ahí viene, por ejemplo, la ecología, es el estudio de la casa. El Papa Francisco habla mucho de la casa común, este planeta en el que estamos, entonces el cuidado de la casa, esa es la ecología, la economía, es la ley de la casa, o el modo de administrar la casa. Claramente, pues, Zachariú se refiere a Zacarías, y Elizabeth, esa es la acentuación que encontramos en griego aquí, es la esposa de Zacarías, nosotros la llamamos Isabel, es el mismo nombre que Elizabeth, que aparece en otras traducciones. Entonces, entró en la casa de Zacarías, espésate, eso es del verbo aspatzomai, aspatzomai es saludar. Entonces, aquí lo tenemos en auristo, y ese espésato está indicando que saludó, saludó. ¿A quién saludó? Pues, ten Elizabeth a Isabel, saludó a Elizabeth. Calle Egueneto, Egueneto, pues, viene del verbo guinomai, que significa volverse, indica una transformación, un cambio, un devenir. En este caso, dentro de una narración, pues, corresponde, como bien se traduce, sucedió una cosa que aconteció, algo que pasó, algo que sucedió. Entonces, el sujeto aquí es Elizabeth, o sea, la Isabel. Hay algunos lugares donde se acostumbra ponerle el artículo a los nombres propios. Entonces, por ejemplo, por ahí vino el Antonio. En algunos lugares se habla de esa manera, ¿no? La Juliana dice tal cosa. No es un modo muy común de hablar en español. En griego, en cambio, es muy común el utilizar el artículo. Entonces, el sujeto aquí es Elizabeth. Y sucedió, Ese Egueneto es del verbo acúo, que es escuchar. Entonces, Elizabeth, Isabel, escuchó. Ton aspasmon. Aspasmon viene de aspatzomai. Entonces, aspasmon es el saludo. Aspatzomai es saludar. Aspasmon. Entonces, hos ekusen. Ese hos es en cuanto, o así como oyera, así como oyó Elizabeth, ton aspasmon, el saludo. Tess Marías, el saludo de María. En cuanto oyó, Isabel, el saludo de María. Eskirtesen. Ese es el de saltar, ¿no? Eskirtesen. To brefos en tecoilía autés. Eskirtesen. Ese es el salto. Ese es el saltar. To brefos. Me gusta la palabra brefos, porque brefos es, 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 es propiamente un bebé. Pero lo interesante es que brefos lo utiliza la Biblia, tanto para el bebé nacido como para el bebé que está por nacer. Ese es el brefos. Ese es el, ese es el brefos. Por el hecho de que está en el vientre materno. Es tan bebé dentro de la mamá como bebé es recién nacido. Entonces, fíjate que tiene una implicación esto, ¿no? A veces hay personas que utilizan, por ejemplo, en español utilizan palabras diferentes, pero con un sentido ideológico. No digo que estén mal utilizadas las palabras. Por ejemplo, cuando se habla de feto y cuando se habla de bebé. Entonces, el bebé es el ya nacido y el feto es el que no ha nacido. Y a veces se utiliza esa expresión, repito, de un modo ideológico para menospreciar la vida del feto. Y no es que esté mal utilizada la palabra feto. Lo que está mal utilizado es, es lo que llamamos ese uso ideológico, ¿no? En cambio, en griego, pues encontramos claramente que se está utilizando la palabra brefos para un bebé que no ha nacido. Y es la misma palabra que se utiliza para el bebé ya nacido. Con lo cual se subraya la identidad entre el no nacido y el ya nacido. Por eso digo, tiene repercusiones, tiene repercusiones incluso morales. Esta palabra, la palabra coilía, es la palabra que sirve para indicar el vientre. El vientre. Entonces, Esquirtesen toprefos en tecoilía autés. Saltó el bebé en el vientre de ella. De ella es de Elizabeth o de Isabel. Jos, Ecusen, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó el bebé en su vientre. Observemos que el sujeto de escuchó o de oír o oyó es Elizabeth. Pero está también el oído atento. Está también el oído atento del brefos. El oído atento del brefos. Y ese oído atento es el que produce el salto. Es decir, este es un pasaje absolutamente precioso para destacar la dignidad del no nacido. La dignidad del no nacido, ¿no? En primer lugar, tiene el mismo nombre que el bebé ya nacido. Y en segundo lugar, claramente escucha y se alegra y salta. Es toda una persona humana. Es muy hermoso. Además, no se nos olvide que la primera persona que reconoce a Jesucristo, Jesucristo está en el vientre de María. La primera persona que reconoce a Jesucristo es un niño no nacido. Es un feto con toda la dignidad que debe tener el feto humano. Es un niño no nacido, el primero que lo reconoce. O sea que este es un pasaje provida de un modo, de un modo muy intenso y de un modo muy bello. Que se puede estar en el vientre de María. Epleste. Epleste. Eso lo tenemos en... Eso tiene que ser voz media o tiene que ser voz pasiva. Vamos a aclarar ese tema. efectivamente es en voz pasiva ella se llenó ella se llenó de que se llenó es una de las insistencias de el evangelio de Lucas es el evangelista que más nos habla del neuma y en este caso del neuma haguión cae espleste se trata de Elizabeth y se llenó o fue llena del Espíritu Santo Isabel quedó llena del Espíritu Santo esa acción del Espíritu en Isabel es la que va a producir lo que sigue en el versículo 42 cae anefonesen crauge me gale cae eipen anafoneo otra vez tenemos ese ana ese ana viene a subrayar la acción de foneo foneo es es hablar o es producir una voz anafoneo es exclamar traducen aquí es es sacar esa esa voz sacar esa voz es una voz hacia arriba es una voz grande es una voz que es el fruto del Espíritu Santo el Espíritu que llena a Isabel se vuelve clamor se vuelve exclamación crauge me gale crauge pues indica el grito crauge me gale me gale es grande con gran voz con gran grito cae anefonesen crauge me gale cae eipen y exclamando con gran voz dijo eulogemenes sui en gunaixin cae eulogemenos jokarpos es lo que tenemos en el ave maría bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu vientre de donde viene eulogemenes pues es un participio pasivo el verbo es eulogueo uno alcanza a distinguir logos ¿no? logos logos es palabra entonces eulogueo es eu es la raíz para decir algo bueno entonces es una palabra buena es dar esa palabra buena eulogueo eulogueo es bendecir decir bien eulogemenes está indicando el que ha recibido una palabra buena el que ha sido bendecido en este caso en femenino eulogemenos sería masculino eulogemene es la bendecida eulogemene si bendita tú si es el pronombre personal de segundo de segunda persona eulogemene si bendita tú en gunaixin guné es mujer el genitivo es gunaikos en gunaixin es en las mujeres o entre las mujeres bendita tú entre las mujeres en gunaixin kai eulogemenos y bendito jokarpos karpos ya lo habíamos encontrado es el fruto kai eulogemenos jokarpos teskoilíasu y bendito el fruto de tu vientre entonces llena del Espíritu Santo Isabel se desborda en ese en esa exclamación el Espíritu Santo le está revelando aquí la singularidad de María y le está revelando aquí la bendición del del vientre la bendición del fruto del vientre eulogemenes suen gunaixin kai eulogemenos jokarpos teskoilíasu esto esto es importante porque en el contexto por ejemplo de la fiesta de la Asunción necesitamos del Espíritu Santo para reconocer el misterio de María sin este sin este reconocimiento sin esta conciencia que solamente nos da el Espíritu Santo no reconocemos a María no la reconocemos la veremos como muchas veces se dice no una mujer más que cumplió una misión pues resulta que es el Espíritu el que revela aquí algo particular ella es la bendita entre las mujeres que es un título que no muere es un título que no declina algunas veces hago la comparación entre lo que sucede por ejemplo en los reinados un reinado de belleza por ejemplo pues declara el esplendor la hermosura de una mujer usualmente durante un año ella es la reina en ese año y eso pasa como pasará la belleza de ella o pensemos en otro tipo de reconocimientos que por supuesto pueden recibir las mujeres un reconocimiento un premio académico un premio nobel magnífico pero eso tiene su particularidad para esa fecha el título de María no declina ella es ge eulogemene ella es la bendita y ella es la eulogemene en gunaixin entre todas ella es la bendita es el espíritu el que nos puede revelar esto y por eso para acercarnos a María necesitamos de la gracia del espíritu sin el auxilio del espíritu no lo descubrimos al mismo tiempo aquí hay otra dimensión de la acción del espíritu el espíritu por una parte está revelando está revelando el misterio de María pero cuando aparece la grandeza de la obra de Dios en María también Isabel descubre su propia realidad según han dicho varios autores por ejemplo la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena esta iluminación siempre sucede así esta iluminación es decir cuando nosotros nos acercamos a la grandeza de Dios también percibimos nuestra pequeñez la grandeza de Dios en María la eulogemene en gunaixin le hace percibir a Isabel su propia pequeñez así como también María más adelante al percibir la grandeza de Dios se describe a sí misma como la humilde esclava la humilde sierva por eso dice Isabel ¿Cai pozen de dónde? ¿Cai pozen de dónde? ¿De dónde esto? ¿Tuto? ¿Cai pozen de dónde todo? ¿Cai elce ese elce es un auristo de subjuntivo que viene de Erjomai ¿Cai pozen moi tuto? ¿Cai elce que met tu curiumo tu curiumo proseme ¿De dónde? ¿De dónde a mí? fíjate cómo ella está percibiendo la belleza y grandeza de María y al mismo tiempo como por una especie de reflejo descubre su pequeñez esto es frecuente en la Biblia observemos por ejemplo en el libro de los jueces cuando Dios le habla de valiente guerrero Gedeón que es uno de los jueces dice yo soy el más pequeño de la casa de mi padre la casa de mi padre la más pequeña cuando Moisés recibe el llamado dice yo soy muy pequeño yo ni sé hablar cuando Jeremías recibe su vocación dice yo apenas soy un muchacho cuando Isaías recibe su vocación dice hay de mí hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros he visto al Señor he visto al Señor entonces siempre la revelación de las obras divinas del llamado de Dios de la grandeza de Dios por un reflejo nos muestra nuestra pequeñez es lo que le sucede aquí a Isabel a Isabel como es esto porque a mí esto que venga la madre del Señor pero dice de mi Señor meter por supuesto es la madre que venga la madre de mi Señor hacia mí de dónde esto que venga la madre de mi Señor hacia mí y tú esta es una interjección que indica el llamar la atención de otra persona y mira mira pues mira José Géneto Géneto a ver José Géneto Géneto a espasmus e esta j mu en cuanto sucedió en cuanto aconteció Géneto Géneto a espasmus jefoné es el saludo jefoné es la voz la voz tu aspasmu aspasmu ya dijimos que es el saludo aspasmon es el saludo aquí está en genitivo la voz de tu saludo dónde está el tu saludo aspasmus entonces trato de leerlo bien y du gar pues mira José Géneto Géneto tu aspasmus su esta j mu está diciendo en cuanto se dio en cuanto aconteció la voz de tu saludo aspasmu su esta j mu a ver ota us perdón es es el oído us o tos es el oído por eso hablamos de otitis la otitis es una inflamación del oído entonces en ta o tamu es en a mis oídos apenas en cuanto llegó la voz la voz de tu saludo a mis oídos y repite esquirtesen en agaliasei toprefos en tecoiliamo saltó en gozo saltó por gozo toprefos la criatura el bebé en tecoiliamo en mi seno en mi vientre importante darnos cuenta como hay esta unión que crea el espíritu el gozo de isabel el gozo del niño el gozo de maría quedan como unidos todas todas estas alegrías porque están unidas en el espíritu el espíritu produce esa esa alegría esa alegría que que es que que unifica mientras que la alegría del pecado es mezquina es avara y quiere todo para sí misma la alegría del espíritu enlaza unifica en tecoiliamo en mi vientre pues mira en cuanto sucedió la voz de tu saludo en mis oídos saltó de alegría o en gozo saltó la criatura esa esa palabra que no la hemos destacado aquí agaliasis que es de donde viene en agaliasi es es la exultación es el júbilo es el gozo exuberante y termina la bendición de Isabel y hasta ahí llegamos en este momento caimacaria macarios es feliz macaria significa feliz en femenino feliz referido a algo de de género femenino caimacaria gepisteusasa pisteuo como hemos comentado otras veces significa creer pisteusasa es el participio de oristo que indica la persona que ha creído macaria gepisteusasa porque joti esta teleiosis porque habrá teleiosis teleiosis es plenitud habrá cumplimiento habrá cumplimiento para lo que fue dicho lo que fue dicho no la leo es uno de los modos de expresar el decir porque habrá cumplimiento para lo que fue dicho a ella de parte del señor realmente la traducción pues es buena feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del señor pero hay una pequeña observación que podemos hacer realmente dice aquí makarilla makarilla jepisteus joti esta y teleiosis entonces puede ser feliz la que ha creído que se cumplirían ese es un modo de traducir pero pero la expresión la 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 conjunción es joti en algunos casos también puede significar porque entonces se puede traducir de los dos modos se puede decir feliz la que ha creído que se cumplirían teleiosis que habrá que habría que habría cumplimiento la traducción sería feliz la que ha creído que habrá cumplimiento que habría cumplimiento para las palabras que le fueron dichas de parte del señor traduciendo el joti como que que es lo más común pero joti en ciertas circunstancias también puede significar porque feliz la que ha creído feliz la que ha creído porque se cumplirán y en este sentido hay que tener en cuenta que estamos ante un futuro de indicativo estar es un futuro de indicativo del verbo ser estar haber entonces si me preguntas posiblemente es más exacta la traducción y feliz la que ha creído porque se cumplirán las palabras o lo que le fue dicho de parte del señor para curio de parte de curios es es el señor no de parte del señor entonces las dos traducciones de ese versículo 45 son feliz la que ha creído que se cumpliría lo que le fue dicho de parte del señor la otra es feliz la que ha creído porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del señor mirando el que está en indicativo no está en subjuntivo posiblemente la traducción más exacta es la que ha creído porque se cumplirá es decir claro que lo que ella creyó es que se cumpliría digamos eso se da por descontado porque si ella no creyera que se cumpliría entonces no tendría fe no sé si me explico sería redundante feliz la que ha creído que se cumpliría evidentemente al decir que se ha creído pues está indicando que ha creído que se cumpliría en cambio como está en modo indicativo el está feliz la que ha creído que se cumpliría porque efectivamente se cumplirá porque sí se cumplirá porque su fe no caerá en el vacío literalmente porque su fe no será no será derrotada feliz la que ha creído porque se cumplirá por supuesto que si tiene fe es que ella tiene fe que se va a cumplir pero lo nuevo que trae el versículo 45 es que eso que ella ha creído sí se va a cumplir y esa es la bendición que le ofrece Isabel a María bueno con esta anotación con esta anotación nos quedamos por este momento repito el texto es bien extenso pero pero yo creo que hemos descubierto varias cosas sobre todo hemos descubierto que necesitamos de la acción del espíritu para entrar en el misterio de María para reconocer quién es ella y para descubrir cuál es su bendición peculiar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén